Hola amigos de la Fundación Huerto Los Ayamanes, bienvenidos a esta nueva sección de Sembrando en Casa. Para el día de hoy tenemos una actividad súper fácil y súper sencilla que va dirigida a los más pequeños de la casa. Para el día de hoy chicos vamos a hacer un germinador y lo vamos a hacer con varias cosas que podemos tener en casa. Un frasco de vidrio para observar el crecimiento de nuestra semilla. Un trocito de algodón o de papel periódico. Cualquiera de las dos opciones nos van a servir para la elaboración de nuestro germinador. Y por último cuatro semillas de cualquier legumbre o la que sea de su preferencia que tengan en casita. Ya chicos, lo que vamos a hacer es súper fácil. Vamos a colocar nuestro algodón en una tacita con agua. Con un poquito de agua y luego le vamos a exprimir para retirar el exceso de agua. Porque recordemos que debe estar húmedo para poder colocarlo dentro de nuestro frasquito. Una vez que tengamos el algodón dentro de nuestro frasquito le vamos a colocar las semillitas, en este caso de poroto porque era la semillita que yo tenía en mi casa, dentro del frasquito. Y luego que tengamos nuestro frasquito así lo vamos a llevar un ratito al sol para que la semillita se alimente de los rayos del sol y así pueda crecer nuestra plantita. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Tienen que estar súper pendientes porque a esa semillita le van a ocurrir muchos cambios maravillosos. Y espero que nos volvamos a ver prontamente por acá en otra sección de Sembrando en Casa. ¡Chao, chao!